Cuando veo tu belleza en el mundo nada importa más Aunque el mundo se estremezca, confiaré tú no me dejarás Que se escuche en el cielo y en la tierra tú gobiernas Las naciones de la tierra reconozcan que vives y reinas Tómame, levantaré Dios Tómame, todos sabrán que tú eres Dios Siempre te alabaré, la gloria que daré Todo lo que hay en mí, te entregaré la adoración Siempre te alabaré, la gloria que daré Mientras que haya miedo en mí, mientras que viva te amaré Tómame, levantaré Dios Tómame, todos sabrán que tú eres Dios Siempre te alabaré, la gloria que daré Que todo lo que hay en mí, te entregaré la adoración Siempre te alabaré, la gloria que daré Mientras que haya miedo en mí, mientras que viva te amaré Mientras que viva te amaré Siempre te alabaré, la gloria que daré 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 Mientras que viva te amaré